Buenos días cocinillas, hoy Nicole nos va a preparar un delicioso menú de ventresca de atún encebollada, acompañado de unas patatitas doradas en mantequilla y de postre un exquisito crumble de manzana. Para los que no conozcáis esta pieza, la ventresca es una parte triangular que se extrae del vientre o la parte baja del atún, además de sus exquisitas características organolépticas, destaca por su gran aporte proteico, las vitaminas B12 y D, ácidos grasos y otros microelementos como el fósforo. El componente estrella de esta parte del atún es el omega 3, muy bueno para el corazón y muy necesario para nuestra salud. Vamos con los ingredientes para la ventresca. Necesitaremos 600 gramos de ventresca de atún, 200 mililitros de caldo de pescado, 50 mililitros de ron, 50 mililitros de vino de jerez, 4 cebollas rojas, 1 diente de ajo, aceite de oliva, una hoja de laurel, sal fina y sal en escamas, una cucharada de clavo en polvo y dos cucharadas de azúcar moreno. Estos ingredientes son para cuatro personas. Empezamos echando el aceite en una sartén ya que vamos a sellar el pescado. Mientras este se calienta cortamos los filetitos de ventresca en dos, un filetito para cada ración. Los sazonamos con la sal en escama y la pimienta. No hay que dejar que se frían, solo necesitamos sellarlo. Así que dejamos unos 15-20 segundos por cada lado y los sacamos. Si te está gustando este vídeo, deja un like, compártelo y suscríbete para más recetas buenísimas como esta. Procedemos a cortar el diente de ajo en láminas y lo echamos en la misma sartén donde hemos sellado el atún. Vamos a dorar el ajo primero antes de añadir la cebolla. Mientras tanto, empezamos cortando las cebollas en juliana. Si no somos muy rápidos en cortar la verdura, es mejor tener la cebolla ya cortada desde antes, ya que el ajo no tardará mucho en dorarse. De vez en cuando, removemos las láminas de ajo en el sartén para que no se nos quemen. En cuanto el ajo coja un poco de color, vamos añadiendo la cebolla. Una vez añadida toda la cebolla, vamos espolvoreando la sal fina por encima. Esto ayudará a que la cebolla se ablande más rápido. Cubrimos la sartén con una tapa y dejamos que se ablande a fuego medio. De vez en cuando, levantamos la tapa y removemos. En este punto, si veis que necesitáis echarle un poco más de aceite, no dudéis en hacerlo, ya que queremos ablandar la cebolla, no quemarla. Una vez que la cebolla esté más blandita, añadimos el azúcar moreno para caramelizarla. Removemos para distribuir bien el azúcar y que se caramelice toda la cebolla por igual. Y luego añadimos el clavo. Cubrimos la sartén y vamos a dejarlo un poco más para que la cebolla esté muy blandita y caramelizada. Una vez blandita, y podéis guiaros por la imagen, le vamos a echar el ron. Subimos el fuego removiendo bien y dejamos sin tapar para que se evapore todo el alcohol. Unos minutos después, le echamos también el vino y repetimos el proceso, dejando que se evapore el alcohol. Una vez evaporado el alcohol, bajamos a fuego medio y cubrimos con la tapa, dejando unos minutos más antes de añadir la ventresca. Pasados unos minutos, añadimos el caldo de pescado, removemos bien y también añadimos la hoja de laurel. Encima, vamos a colocar los filetes de ventresca. Cubrimos con la tapa y dejamos que se cocine unos 6-7 minutos a fuego medio. Para la ventresca de atún encebollada, el truco es preparar un buen guiso de cebolla y dejar la ventresca cocinada en su punto, pero jugosa para que el calor entre hasta el interior y la grasa se funda quedando totalmente melosa. Si conseguís hacerlo, no vais a querer comer otra cosa. Pasados los 7 minutos, la retiramos del fuego y dejamos 2-3 minutos más con la tapa puesta. Con la ventresca va muy bien una guarnición de patatas y para ello vamos a preparar algo muy fácil pero muy delicioso. Vamos a cocinar unas patatas en el microondas y cortarlas en varios trozos. En una sartén echaremos un poco de mantequilla y un chorrito de aceite para que no se nos queme la mantequilla. Una vez caliente, vamos a dorar las patatas con un poquito de sal. ¡Y listo! Ya tenemos nuestra guarnición de patatas. Para la receta del crumble de manzana vamos a necesitar, primero para la masa, 150 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla troceada, 150 gramos de almendras molidas, 50 gramos de azúcar moreno, 50 gramos de azúcar blanco, una cucharadita de canela en polvo y una pizca de sal. Y para el relleno necesitaremos 6 manzanas, una naranja, zumo de un limón, 50 gramos de uvas pasas, 2 cucharas de azúcar blanco, 2 cucharas de azúcar moreno y 2 cucharadas de canela. Empezamos sacando los corazones de las manzanas. Las cortamos por la mitad y les quitamos la piel. Las mitades de manzana las cortamos de nuevo por la mitad, obteniendo así un cuarto, y este lo cortamos en 3 partes iguales. Repetimos el proceso hasta cortar todas las manzanas. En una olla echamos el zumo de naranja, 2 cucharadas de azúcar moreno, la pulpa de naranja, y por último las manzanas. Al cocinar la manzana, para que no se nos ponga de color marrón, le echamos el zumo de limón por encima. Ahora dejaremos que la manzana se cocine a fuego medio hasta que se medio ablande, ya que se cocinará del todo en el horno. Mientras la manzana se cocina, vamos a preparar el crumble. Su preparación es bastante sencilla. Empezamos echando todos los ingredientes en un bol. El truco viene al obtener la textura. No tenemos que amasar, sino que tendremos que desmenuzar la mantequilla y a la vez incorporándola a los otros ingredientes, tal y como nos enseña Nicole. Al final obtendremos una masa grumosa. Nicole nos enseña la consistencia y textura que debe tener la masa, después de incorporar bien todos los ingredientes. Una vez que las manzanas estén medio cocinados, podemos observar en la imagen cómo deben de estar, las apartamos del fuego. Vamos a preparar una bandeja de cristal redonda para el horno y para ello la untaremos con mantequilla. Incorporamos las uvas pasas a las manzanas, junto con la canela y el resto del azúcar. Removemos bien para incorporar todos los ingredientes y empezaremos a colocar las manzanas en la bandeja del horno. Por encima de las manzanas, colocaremos el crumble. Metemos la bandeja en el horno precalentado a unos 180 grados durante unos 20 minutos, hasta que el crumble esté dorado. Pasados los 20 minutos, la sacamos del horno. Ahora solo toca emplatar y a comer. Ahora solo toca emplatar y a comer. Y a comer. si te ha gustado este vídeo deja un like compártelo y suscríbete para más recetas bonísimas de casa nicole